Hacer que la República Dominicana se convierta en una nación desarrollada No lo hemos logrado, yo digo las cosas a mi manera Cuando hay problemas en el partido, al pan pan, le digo las cosas como son A alguna gente no le gusta mi estilo, a otros dicen él es sincero, es frontal, es claro Y yo prefiero que mis compañeros y el pueblo que me escucha, el pueblo que me ve Sepa como yo soy, yo no quiero tener una doble personalidad Yo no quiero manipular, yo no quiero simular cosas que yo no soy Yo soy como soy Y entonces a mucha gente eso les gusta, que uno no anda rebuscándose uno mismo Y en ese sentido entonces trato de ser auténtico, trato de ser leal Trato de ser fiel a mis ideas, a lo que creo Bien, esa revolución carlista que se ve Es la misma revolución que se ve en el sur, en el este, es lo mismo Lo que se ve en el Cibao Lo que se ve en el Cibao Que no sé si, creo que hemos estado pasando imágenes, ¿verdad? Sí, sí Porque no estoy viendo el monitor Bueno, yo soy Porque tú aquí tienes, yo no sé cómo van a pagar esto Yo soy cibaeño, ¿verdad? Soy mocano Me dio por buen cajón y de pura cepa, como decimos Y no es un secreto para nadie Que yo políticamente me he desarrollado en el Cibao En Moca, hasta el año 85 Fui dirigente municipal Pero ya en el año 85 me hicieron activista nacional del partido Y ¿sabe dónde me designaron para hacer mis primeros trabajos como activista nacional? En el Comité Intermedio Ho Chi Minh de aquí de Santiago Sí, al Ho Chi Minh Entonces luego fui a Tamboril Y bueno, he estado siempre en contacto con todo lo que es la estructura del partido aquí Muy buenas relaciones Muchas de esas relaciones comenzaron siendo políticas Y terminaron siendo relaciones de amistad Con mis compañeros y mis compañeras Pero eso no solamente pasa en Santiago Ha pasado en Puerto Plata, en Mao, en La Vega, en Macorís En Conduí, en Nahu Es decir, yo estoy muy bien En la línea Yo tengo vínculos muy fuertes Muy primarios Y entonces eso hace que Cuando yo inicié mi campaña Yo me centrara mucho en el Cibao Y que incluso Esa primera etapa de mi campaña Son seis meses de campaña que tengo en el año 2008 Del 28 de mayo De este año Al 28 de noviembre Hay seis meses Lo dividí en dos segmentos Dos segmentos de tres meses Y los primeros tres meses me concentré en el Cibao En mi tierra natural Es mi región natural Y por eso Culminó esa primera etapa ahí Con ese gran acto en la arena Que lo hemos estado, creo que pasando Donde Representaciones De todas las provincias del país Le dijeron al partido Le dijeron a la República Dominicana Que ahora Le toca al Cibao Que ya hemos tenido Un presidente de un presidente de la capital Ahora tenemos un buen presidente del sur Y que entonces El próximo debe de ser también Un buen presidente del Cibao ¡Ay carajo! Estos compañeros que me acompañan Todos los que estuvieron en la arena Todos los que me han estado expresando apoyo Quieren que sea un mocano Incluso un compadre mío Lo hace a manera de rima Si no puede ser de arroyo cano Pues entonces le decía un mocano Fíjate que hasta rima Y aquí por ejemplo Aquí en Santiago Hemos tenido un gran soporte Un gran apoyo De compañeros tradicionales Históricos del partido A mí por ejemplo A mí me hacen muchas Yo sé que A Nena y a sus hijos Es que más Monchi le hace falta Es normal Es su familia Pero en términos políticos Yo he sentido un gran vacío Con la partida de Monchi Y en términos personales Porque construimos una amistad también Y él no tenía ningún inconveniente En decirle a su equipo Que me apoyara Por eso tú lo ves Que me acompaña Así es Y en cierto sentido Debo decirte que Parte de ese posicionamiento Que yo tengo En la provincia de Santiago Se lo debo mucho A mi querido compañero Monchi Así es Y hablaste de Monchi Entiendo que Monchi debe de ser Uno de los hombres De la vida política Que más se Sacrifica Por el otro Fue sacrificado totalmente Por Danilo Se entregó Con Danilo A Monchi yo lo vi reír Y lo vi llorar En momentos donde no se le daba El respeto que él merecía Siendo otro el presidente Yo creo que voy a estar hablando de Monchi La realidad Además un trabajador Incansable Comparable Con No solamente tenía La vena política También Era una persona Que Tenía mucha inclinación Por el trabajo social Monchi era muy sensible Me imagino Porque Conversando con él Y sabiendo un poquito De su vida personal Porque cuando uno se hace amigo Uno habla un poco de todo Pero me di cuenta Porque él y yo Tenemos Muchas cosas en común Y eso nos hizo ser Muy buenos amigos Nuestros orígenes Nosotros somos gente Que provenimos De familias Muy humildes Es decir Crecimos en medio De precariedades Entonces eso hace Que tú Cuando Tomas el camino De la política Tú tengas el servicio A los demás Como un norte principal Y Monchi Era una persona Que le gustaba mucho El trabajo social Con la gente Sobre todo Con los más Y te dirán Un paréntesis ¿Verdad? Porque Yo tengo Varios amigos Y hay un amigo En común Que me dice a mí Carlos cuando amigo Amigo Cuando amigo Bueno Es amigo de Papango Mi compadre Si oigo que es Si me Es una persona Que Le tengo a precio Si si Es un garantismo Bien Lo enfermo contigo Hace mucho Que no lo veo Si Y yo lo veo Otros días Yo lo sé Te agradezco Es un gran Amigo Agradezco que ya has sacado Tu tiempo Para venir a Santiago Y a este programa Bueno Decirte que Nelson Yo no me paro Yo soy incansable Yo no descanso Yo estaba aquí ayer Estoy hoy Mañana sigo Trabajando en la capital Trabajando en la capital El sábado Estaremos Visitando Los Alcarrisos Y Pedro Brán Y el domingo Estamos En Monteplata Haciendo un recorrido Por Monteplata El fin de semana El fin de semana de arriba Seguimos Trabajando Visitando Visitando Las provincias Vamos a estar En Elías Piña Y en San José De Ocoa Yo no me detengo Es llevando este mensaje Es Es Estimulando Esa fuerza Renovadora Inspiradora De cambios Que Está Germinando Constituyéndose Como Una opción De esperanza No solamente Para mis compañeros Y compañeras Sino para Amplios sectores De la población Gracias Nelson Gracias a ti Carlos Omar Antevaré Gracias a su Amigos Comitiva Y gente buena Que ha estado Con nosotros Ah bueno Mira llegó 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 Nuestro regidor Samuel Samuelito Llegó Muy bien Gracias Carlos Carlos Omar Antevaré Lo que quiera la gente Para el 20